Muy bien amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Guillermo Marenco, el titular de la Secretaría de Servicio Público de la Municipalidad. Vía Parking, el sistema que arranca el primero de noviembre. Guillermo, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por tenernos siempre presente en cada una de las iniciativas innovativas que tiene la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Mucho miedo notamos nosotros, por eso es la idea de insistir, ¿no? De molestar a los funcionarios, de salir, de hablar del tema para que la gente genere confianza porque hay una expectativa medio de temor en algunos sectores de la sociedad. Sí, es lógico, todo cambio. Nosotros venimos de 14 años donde todos los cambios han ido generando algunos temores, algunas situaciones encontradas donde por ahí de pronto el vecino, el usuario de la vía pública, de los servicios, ha ido resistiendo algunas medidas. Hasta que la fue conociendo, la fue profundizando y la fue asimilando. Este no es un caso aislado, lo sufrimos. Lo más cercano en similitud ha sido la implementación del sistema SUB en el transporte urbano de pasajeros. Y en este caso también, digamos, entendemos que va a ser mucho más fácil todavía. Habida cuenta que el 95% de las personas usan celulares. Es muy poco el porcentaje de las personas que por ahí de pronto no tienen operatividad o no usan perfectamente un celular. Yo siempre veo a las personas mayores manejarse con WhatsApp, con videollamadas. Tienen la ventaja de los hijos, de los nietos, que lo van ayudando, lo van acompañando. Y bueno, en eso está fundamentado el hecho de que nuestros temores no son tan profundos. Hemos tenido una prueba piloto que ha dado resultados altamente positivos. En esa prueba piloto, solo el 1% de las personas que participaron de esta experiencia, de esta prueba piloto, tuvieron algún tipo de dificultad que obviamente ha sido solucionada, soslayada, con la presencia de los auxiliares urbanos, que son las personas que al día de hoy pertenecen a la cooperativa del 6 de noviembre y que al día de hoy expenden las tarjetas de estacionamiento y que son los que se transforman en auxiliares urbanos para asesorar a las personas, para ayudarlos con la bajada del sistema, con las indicaciones, con los consejos y que llegado a las circunstancias, las situaciones, que alguna persona no tenga teléfono o no sea de la ciudad de San Salvador de Jujuy pueda adquirir el crédito necesario del estacionamiento, ya sea para la app, si es que la baja en un teléfono y si no tiene un teléfono, habilitarle el estacionamiento en el box que esté usando esa persona por el tiempo que considere necesario. ¿Los auxiliares dan incondiciones de hacer eso? Sí, señor. Están en condiciones y cuentan con el elemento necesario para ello porque se les está suministrando un equipo de telefonía celular de alta gama donde tienen amplitud de datos necesarios como para realizar todo este tipo de tareas. Mucha gente pregunta qué iba a ser la vida de los integrantes de la cooperativa. Le decimos todo que ninguno pierde su trabajo. La cooperativa no se toca, el concesionario del estacionamiento medido es la cooperativa 16 de noviembre, cambian sus funciones, pasan de ser expendedores de tarjeta a ser los operadores del sistema en cuanto al asesoramiento, en cuanto a la operatividad y llegado el caso, en la proporción del crédito necesario, de la carga necesaria que llegue a necesitar alguna de las personas. Y se le liquida de la misma manera, ellos tienen el mismo porcentaje de la recaudación. No, no se toca absolutamente nada. Acá lo único que está cambiando es la modalidad operativa. No hay ningún otro cambio en el factor concesión. Este es un sistema ideado de acuerdo a las necesidades del municipio capitalino y contratado de una empresa. ¿Pero ya lo aplican en otras provincias? Sí, estos están aplicados en otras provincias. Puntualmente, digamos, para tomarlo como parámetro de comparación en Santa Fe Capital, se está usando este mismo sistema. Obviamente que se ayornan a las circunstancias o a los usos y costumbres de cada una de las localidades. Acá, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, hubo que hacer algunos ajustes puntuales. La ventaja competitiva y cualitativa, y cuantitativa, perdón, para el usuario, hoy por hoy, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que este sistema segmenta por minuto, no por hora. Entonces, es sumamente competitivo, es sumamente ventajoso, habida cuenta de que vos vas a pagar el tiempo real del uso del box. Hoy, vos tenés que poner una tarjeta que tiene un valor horario y a lo mejor usas 5 o 10 minutos y perdiste todo el resto del crédito si no haces uso nuevamente de otro box. En el caso de la app, te va a ir fraccionando por minuto, estacionaste 10 minutos, te des cuenta de tu crédito esa cantidad de minutos y sigue teniendo un crédito letargoso. Y vos no tenés que calcular nada, el tiempo que te vas a quedar vos habilitado y cuando te vas a cerrar, digamos. Exacto. Y tenés la ventaja de que, si por esas cosas te llegas a quedar sin crédito y demoraste más de lo que tenías previsto o consumiste más de lo que tenías en crédito, no te significa ningún tipo de infraccionamiento en el momento ni nada por el estilo. Simplemente cuando vayas a hacer la recarga del crédito, te va a absorber el crédito negativo que te había generado. Ah, o sea, te queda negativo. Te queda negativo, pero no te genera infracción. La relación está puesta con el número de teléfono, con el nombre del usuario. Está puesta con el usuario que declara un número de teléfono y un correo electrónico donde obviamente le van a ir llegando cualquier tipo de notificaciones que tengan que ver con el sistema. Yo le tengo miedo al número de box. Lo tenés que tener pintado en algún lado, ¿no es cierto? Está pintado, está pintado en el medio del box y en el lateral. ¿Es una pintura especial? Es pintura fáltica que obviamente se va a ir retocando absolutamente todos los meses. Hay que ajustarla todos los meses. Hay que ajustarla, sí, 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 obviamente, porque aparte nosotros tenemos un tema muy particular con la climatología de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tenemos viento, tenemos mucha tierra, mucho arrastre en época de lluvia. Bueno, sabemos lo que pasa con las calles de microcentro, así que ese es un tema que vamos a trabajar muchísimo. Es uno de los detalles justamente que se han ido teniendo en cuenta cuando se han ido haciendo las pruebas pilotos. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta que en 60 días hubo dos veces marcado. Eso ya va avisando de que no solamente tenemos que estar encima, sino que también ya hoy se está trabajando con un proveedor de pintura fáltica a los efectos de que nos mejoren la calidad en cuanto a durabilidad de acuerdo a las condiciones que tenemos nosotros en la ciudad. A mí me daba miedo eso, no va a durar nada. ¿No se amplía o se tocan las áreas concesionadas? ¿Cómo es esto? No, las áreas concesionadas son zona 1, zona 2, tal cual estaban. Quedan incorporadas a esa zona la ampliación que se hizo sobre Avenida Facio y sobre Avenida España y después absolutamente tal cual estaban. ¿Cómo cargo yo mi teléfono? Lo podés cargar a través de Mercado Pago y en los próximos días la gente de la empresa está en tratativas con la gente de Banco Macro por el tema de un botón de pago. Ah, o sea, es la empresa que arma el sistema la que hace esta tratativa. Sí. Porque el Banco Macro desarrolló, creo que en el municipio de San Pedreño, en San Pedreño tienen un sistema similar. Que ya está funcionando, creo. Tengo entendido que también estaba en prueba piloto. Bueno, acá se arranca el primero y no conviven los dos sistemas. No, no conviven los dos sistemas. Pasamos directamente de un sistema al otro, tal cual lo hicimos con el sistema SUBE. Correcto. ¿Qué pasa con la gente que tiene boletas? ¿Qué pasa con la gente que tiene boletas? No tarjetones, no, porque el tarjetón es por mes. Es por mes. La gente que tenga boletas va a poder llegarse a la cooperativa y cambiar esa boleta por crédito. Porque es dinero que ya está ingresado al sistema. Así que, digamos, esto continúa. Lo único que estamos cambiando, vuelvo a reiterar, es la operatividad. Dejamos un papel, pasamos a un app. Después todo lo demás sigue de manera normal. El funcionamiento de la cooperativa, los empleos de la cooperativa, el sistema de recaudación, etcétera, etcétera, es lo mismo. ¿Toda la gente de la cooperativa ya fue capacitada? Fue capacitada ya en un 50. La que están en la calle. La que están en la calle, sí. Y la semana que viene empieza el proceso de capacitación del resto del personal porque ya están llegando en estos días, están llegando los equipos que se necesitan y que ya vienen con el sistema instalado a los efectos y viene gente también de la empresa a generar la capacitación como para que realmente no vaya a haber ningún tipo de inconvenientes. independientemente de eso, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy también va a disponer X cantidad de infectores, 30 infectores aproximadamente para que también hagan la información y de nexo entre los usuarios y los auxiliares urbanos. Y en el día de hoy estuvimos charlando con el Intendente y mañana estaríamos definiendo qué cantidad de chicos que pertenecen a la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por 60 días hagan tareas en la vía pública de asesoramiento y de asistencia a todas aquellas personas que tengan algún tipo de duda con el tema del APS. Independientemente de que en todas las redes sociales y en la página www.sansalvaordejujuy.gov.ar que es la página de la Muni tienen un video y tienen una secuencia instructiva y también tienen la posibilidad de dejar todas sus consultas, dudas, ya sea por la web o a través de los números de teléfono que están en la misma web. ¿Cómo es el control, Guillermo Néstor? Porque ahora con la boleta yo veo el policía de tránsito que va mirando los parabrisas y cuando no está se hace la multa ¿Cómo va a ser el control de esa hora? El inspector va recibiendo el inspector hace el recorrido y si comprueba que ese box que en el sistema figura que tiene que estar desocupado hay un vehículo estacionado chequean nuevamente en el sistema y si efectivamente no hay impacto alguno ni retardado de ese vehículo automáticamente se hace el infraccionamiento de todas maneras también como se está iniciando con este sistema los primeros 30 días no se van a producir infraccionamientos simplemente se le va a dejar una notificación diciéndole que está en uso el dispositivo, etcétera, etcétera cómo tienen que hacer para acceder a los efectos de que nadie se sorprenda con la metodología que estamos usando a partir del mes que viene Otra cosa que no tienen que acceder va a ser el famoso estacionamiento ocupando dos boxes ¿No? Algo muy común Es muy común Ahora sí o sí vas a tener que ocupar el box únicamente no vas a poder usar si llegas a cometer el error de usar dos boxes obviamente ahí estás en infracción ¿Es una infracción? Es una infracción obviamente que vuelvo a insistir como nuestro objetivo es ordenar no recaudar obviamente se van a hacer procesos de capacitación de concientización y va a ser un trabajo No es difícil No es difícil pero va a ser un trabajo intenso al cual estamos dispuestos a hacerlo porque obviamente es lo que se necesita porque en definitiva lo que se está buscando acá es justamente a lo que hacías hincapié cuando iniciabas la nota respecto de lo difícil que es circular o estacionar o movilizarse dentro de la ciudad de San Salvador de Cucuy lo que estamos buscando es que se haga un uso adecuado del estacionamiento eso el mejorar el sistema de control el fraccionar por minuto va a generar una ductilidad va a generar un movimiento y un recambio mucho más rápido de los vehículos y obviamente todas aquellas personas que hasta el día de hoy venían haciendo abuso con algún tipo de avivada de los boxes van a tener que ayornarse o van a tener que pagar o van a tener que usar el menor tiempo posible o van a tener que venir a las zonas donde hoy por hoy hacen un mal uso del estacionamiento en algún sistema de transporte público o si no tener que organizarse de otra manera como para no generar los congestionamientos y la segunda etapa que viene después de arrancar digamos con esta app si llega a andar muy bien como nosotros esperamos para el año 2023 estaríamos en condiciones de agregar lo que son los carteles LED en cada una de las esquinas que te avisa cuántos boxes libres tenés para no tener que andar dando vueltas como trompo para encontrar un box libre etcétera etcétera pero ya estamos hablando de una segunda etapa donde la tecnología de avanzada va a ser mucho mayor y que también va a tener conectividad con la central de monitoreo y que también vamos a tener cartelografía de aviso sobre novedades en el tránsito en las torretas de semáforo pero bueno eso es un proyecto que está incluido que está inmerso dentro de lo que es la central de monitoreo pero que como lo venimos diciendo siempre venimos paso a paso con las pruebas piloto y así hemos venido avanzando y ojalá que podamos seguir haciéndolo te voy a plantear un tema que no lo escuché de nadie y creo que es un tema muy complicado de resolver el centro de la ciudad está lleno de lugares donde hay cocheras que no tienen de marcada la prohibición de estacionar si ponen alguno de ellos un cartelito en el día de hoy hemos sacado un parte de prensa donde justamente tocamos ese tema y lo invitamos a los propietarios de esas cocheras de esos garages para que se hagan presente en la dirección general de tránsito y transporte antes del primero de noviembre a los efectos de normalizar esa situación presentar la nota correspondiente para pedir el pintado de garage ingreso-egreso exclusivo de ese vehículo y ahí proceder a la anulación del box que hoy se está pintando vos vas a tener que poner un número de box exacto y habilitarlo y la persona va a estacionar y son unas peleas si, si, no pero por eso hoy lo hemos estado viendo a ese tema lo hemos enunciado son muchos, ¿no? son bastantes son 178 los que hemos detectado sin que tengan la demarcación o sea hemos venido trabajando y seguimos trabajando y todos los días van a ir apareciendo algún tipo de cosas esto no lo había escuchado por eso lo tenía cargurando hoy justamente hicimos el anuncio en el par de prensa de esta mañana ya está en las redes sociales seguramente ya está en los diferentes medios en la mesa de trabajo o sea que en estas pocas horas que quedan ya seguramente va a ser socializado este cambio si me permití un poquito el tema transporte digamos sé que no hay novedades no tenemos nada nuevo para decir pero hoy hoy es un día con muchas acciones en este tema ¿qué le llega a usted de la municipalidad? ¿qué versiones tiene? bueno nosotros días pasados también estuvimos en Santiago del Estero con el intendente Chuli Jorge y algo del tema se estuvo hablando estuvo en contacto sobre este tema el gobernador el ministro de la producción intercambiaron algún tipo de información más allá de que nosotros lo venimos siguiendo el tema permanentemente compartimos el hecho de que acá de última no se está pidiendo que se distribuya más sino mejor como lo planteabas anteriormente es la visión que nosotros venimos planteando desde hace más de un año es la visión que viene planteando el gobernador de la provincia también hace más de un año que venimos acompañando esta lucha por la equidad de la distribución de las compensaciones tarifarias o subsidios está muy difícil el tema no sabemos cómo puede llegar a terminar esta audiencia nosotros tenemos hoy a las 17 horas una audiencia convocada por el ministerio de trabajo de la provincia de Jujuy donde va a participar UTA la parte empresaria del gobierno de la provincia de Jujuy y la municipalidad de San Salvador de Jujuy obviamente que estamos expectantes de lo que vaya a pasar en la reunión a nivel nacional y en base a eso también vamos a ver qué coyuntura se puede llegar a abordar dentro de la provincia de Jujuy ya el esfuerzo que viene haciendo el gobierno de la provincia es muy grande también sabemos que el esfuerzo que vienen haciendo los empresarios y los trabajadores también es inmenso el sistema está en este momento está roto está colapsado lamentablemente en Buenos Aires el gobierno nacional no quiere escuchar una realidad y bueno realmente haber escuchado la editorial tuya hace rato nosotros somos muy coincidentes es la pelea que nosotros venimos llevando si un trabajador del interior profundo tiene que pagar 65, 70 o 75 pesos un boleto urbano de pasajeros porque el de capital federal o provincia de Buenos Aires tiene que pagar los 28 si estamos hablando de un país federal si estamos hablando de que estamos buscando el equilibrio para sacar adelante un país adelante pues bueno no solo lo enunciemos sino que lo apliquemos le han puesto cifras de 66 mil millones que dice el proyecto de presupuesto le han puesto 113 mil 600 los gobernadores es la primera vez que veo firmeza en esto porque 12 reuniones anteriores siempre decía para que lo ponen dentro de un petitorio si no hay una acción concreta es la primera vez que yo veo una medida concreta me parece que el último paro ha tenido un impacto político muy fuerte en todo la gente está muy cansada con muchos problemas y le han agregado uno más digamos si pero enhorabuena nosotros celebramos que haya pasado eso obviamente porque es lo que se buscaba pero no solamente ha sido que el último paro ha calado hondo es un tema que por reiterado ya ha generado hartazgos en toda la dirigencia del interior del país ya sea en los estamentos gubernamentales en los representantes gremiales de los empresarios ni hablar en los representantes gremiales de los trabajadores digamos pero al margen de lo que es los que intervienen en la ecuación del funcionamiento del sistema ya la gente el vecino común el usuario ya no soporta más o sea no le alcanza el dinero para vivir y ni siquiera tiene la tranquilidad de poder transportarse digamos y acá no tenemos que empezar a buscar culpables o a ver a quién hacemos más culpables o cómo aprovechamos la coyuntura para ver qué daño o qué ventajas se puede llegar a sacar muchachos acá ya no hay que sacar ventajas acá hay que unirse y trabajar por el bien común y el bien común se llama un sistema de transporte para que la ciudad los ciudadanos los vecinos los usuarios puedan desarrollar su tarea en forma normal porque ya demasiado dolores de cabeza tiene para subsistir en el día a día antes había paros donde el empresario pretendía salir y rompíamos parabrisas nosotros criticábamos a la UTA hoy nadie ni nosotros criticamos a la UTA ni el empresario intenta salir es como que estamos todos de acuerdo que no se puede más que lamentablemente es un desenlace inevitable es un desenlace inevitable y ojalá las autoridades nacionales tengan el tino necesario como para poder sacar adelante esta situación porque la verdad que los argentinos necesitamos vivir bien y los habitantes del interior profundo necesitamos ser respetados como argentinos gracias por venir no por favor muchas gracias nosotros nos despedimos de mediante hasta el próximo martes a las 14 horas no se olvide este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 del canal 4 muy buenas tardes para todos gracias